Domingo Soler nació en Chilpancingo Guerrero, contaba con muy pocos años de edad cuando comenzó su carrera de actor. Fue el cuarto hijo del matrimonio de Domingo Díaz e Irene Pavia. Es miembro de la dinastía Soler. Al estallar la Revolución Mexicana, la familia se mudó a Los Ángeles, California, donde iniciaron la compañía de su padre, llamado el Cuarteto Infantil Soler, al lado de sus hermanos Fernando, Andrés e Irene. En 1933 debutó como actor de cine en la película La Mujer del Puerto al lado de Andrea Palma. Para 1935 participó en la cinta Vámonos con Pancho Villa, en la cual interpretó a Doroteo Arango, bajo la dirección de Fernando de Fuentes. En 1944 Soler dio vida a otro memorable personaje del cine mexicano, Batiste Borrull, personaje de la cinta La Barraca, actuación por la que le mereció en 1946 el premio Ariel como mejor actor. También interpretó a José María Morelos Zipapón en la cinta El Padre Morelos y El Rayo del Sur, ambas producciones de Miguel Contreras Torres. Domingo participó en varias producciones como argumentista. Además participó en la fundación de la Asociación Nacional de Actores, La ANDA, en 1934 junto a sus hermanos Fernando, Andrés y Julián Soler. En su larga carrera participó en más de 150 películas entre las más recordadas como Historia de un gran amor de 1942, Río Escondido de 1948, Azares para tu boda de 1950, Matrimonio y Mortaja también de 1950, Reportaje de 1953, Caballero a la Medida de 1954, El Joven Juárez de 1954, La Vida No Vale Nada, de 1955, entre muchas más. En la década de los años 50 se le manifestó una afección cardíaca que lo obligó a disminuir su ritmo de trabajo. Por ello, decidió irse a radicar al puerto de Acapulco junto a su esposa Margarita. Esta condición de salud fue el reflejo de una tragedia que le ocurrió. Su primera hija sufrió un accidente cuando niña. Esta fue atropellada por un auto, perdiendo la vida trágicamente. La tristeza y depresión que el actor sufrió fueron tan grandes que llevó a su cuerpo a aparentar una edad mayor a la que tenía. Domingo Soler era uno de los actores indispensables en los repartos de las películas mexicanas, porque su tipo, su personalidad, su estilo de actuación encajaban en la mayoría de las historias del cine. La versatilidad y experiencia le permitió hacerse cargo de una gran variedad de papeles. A todos los que imprimió ese sello de calidad artística que lo caracterizó. Mientras se encontraba descansando en su sillo preferido, el 13 de junio de 1961 falleció en el puerto de Acapulco a los 60 años por una insuficiencia cardíaca. Fue enterrado en el jardín de la Ciudad de México. Vaya que me estoy poniendo triste y en verdad que estoy muy contento de tenerlos a mi lado.